Bienvenidos a la asignatura de Semiconductores y Dispositivos Electrónicos. En esta asignatura se trata básicamente del estudio de los semiconductores y cómo estos se pueden utilizar para poder diseñar diferentes artefactos electrónicos, digamos, cómo estos también forman parte de microprocesadores, microcontroladores y cómo a través de ellos también se puede trabajar en todo lo que es electrónica analógica y electrónica digital. Para el caso del curso tenemos nosotros cuatro temas fundamentales que son los siguientes. Tenemos el análisis, diseño y simulación y aplicación de diodos convencionales y diodos Zener en circuitos electrónicos. Tenemos también el tema de análisis, diseño, simulación y aplicación de transistores BJT en circuitos electrónicos también. Otro tema a estudiar también es el análisis, el diseño, la simulación y aplicación de transistores FED. Y por último, análisis, diseño, simulación y aplicación de los transistores MOSFET. Tenemos acá cuatro preguntitas que voy a planteárselas y quizás en el desarrollo de la asignatura podamos nosotros irlas contestando a medida que vamos avanzando en la teoría. La primera de ellas es, ¿cuál es la utilidad que tienen los diodos en una fuente de alimentación? Otra pregunta importante también es la siguiente, ¿qué importancia tienen los transistores BJT en aplicaciones de electrónica digital? ¿Cómo influye el empleo de un transistor FED en un amplificador? Y finalmente, ¿por qué es que los transistores MOSFET se construyen con un diodo adicional? Entonces, como mencionaba, estas preguntas las iremos contestando a medida que vayamos avanzando en el curso y podremos aclarar muchos de estos temas. Mi nombre es Paul Jan Esquivias Barragán, soy ingeniero electrónico de profesión con una maestría en ciencias de la computación e informática y estudios de doctorado culminados en ciencias de la educación. Me he especializado en el área de diseño e implementación de sistemas incrustados y placas de desarrollo con microcontroladores, microprocesadores y procesadores digitales de señales. Siendo docente universitario con más de 18 años de experiencia en el campo, tanto en la universidad continental como en otras universidades del país. Pues bien, dada esta presentación, espero tener la oportunidad de poder compartir los conocimientos con ustedes y sean bienvenidos al curso.